En nuestras comisiones de igualdad participamos más de 60 personas de toda la plantilla. En ellas tienen cabida todos los departamentos, las áreas y los puestos de trabajo, desde las direcciones de departamento hasta el personal operado. Esta pluralidad nos hace ver esa igualdad desde distintos puntos de vista. Durante el año nos reunimos para preparar ese plan de trabajo, esos objetivos, esas acciones que nos van a llevar a esa igualdad para nuestra empresa.